Las lagunas jurídicas en la ley educativa es lo que permite la existencia de escuelas de dosa procedencia, las cuales no debieran de funcionar porque ofrecen formación académica de muy pobre calidad y no contar con la infraestructura necesaria, tanto en el aspecto académico como en instalaciones. Uno de los elementos que nosotros como universidad estamos totalmente en contra es aceptar que gente aprovechando la benevolencia que tiene la ley de educación tanto estatal como federal estén utilizando estos procesos para poder ofertar educación que no está basada en procesos de calidad y que afectan directamente en que los muchachos tienen una preparación muy escasa con muchas deficiencias porque no tienen inversión en laboratorios, en edificios, en instalaciones necesarias para poder desarrollar los conocimientos necesarios de cada una de las carreras que ofertan. Lo anterior dijo, da como consecuencia que hay universidades instaladas en casas particulares donde en dos o tres habitaciones se imparten varias carreras y los grupos son de 20 o más en espacios muy reducidos. Esta es una realidad innegable. En lo particular la universidad está en contra, aun cuando en la legislación existen muchísimas lagunas que le permiten a una entidad con reconocimiento federal, su registro de validez oficial de nivel federal, poder establecerse en cualquier parte de la República Mexicana. Nuestro gobernador nos ha pedido a las universidades que hagamos un esfuerzo por elevar el nivel educativo en Tamaulipas. Señaló que las llamadas universidades patito son una competencia desleal y provocan una sobrecarga financiera a universidades serias como la UDA que hacen esfuerzos por ofrecer lo mejor educativamente hablando a una costa de utilidades.